¿Tú crees que sea conveniente estar tirándote a la mujer de tu jefe? Ese tipo te va a mandar a matar. Por eso yo tengo una artillería. ¿Entonces por qué estamos aquí? Quieren saber dónde yo estaba antes de anoche, entre las 12 y las 4 de la mañana. ¿Entonces? Ya te llevaron enredado. Y alguien te está haciendo la cama para que te cargues con ese monito. Esto precisamente es lo que voy a evitar. ¿Ya? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de nuevo? Pero ahora soy detective. Muy guapé, hermano. Me mato. Pues yo necesito que tú me averigues quién es este tipo. ¿Quién es el que está tirando las fotos? Y me lo saques del cine. Estamos aquí con Dorcas y Nadia, director y productora de la película Midnight Side. Son ya de la noche, lo que acabamos de ver aquí. Un productor, siempre siendo puertorriqueño. Cuéntenme, para los que no sepan, de qué se trata la película. Claro. ¿Qué tal? Un poquito complicado es la historia de este detective, privado, se dedica a cárcel de adulterio, allá en Santurce y cerca de la calle Loíza. Él vive en un barrio playero. Y entonces, este, aquí hay un hermano, también está la historia, la historia de, con su hermano gemelo, ese es como una historia paralela de, su hermano fue asesinado, entonces, él está recordando todos los eventos que llegaron a la muerte, que causaron la muerte de su hermano, a la vez que investiga en la feria de unos amigos, o sea, que son dos historias paralelas. Ahora, se rodó completamente Puerto Rico, pudimos derecer a diferentes lugares de Puerto Rico. ¿Cuándo fue que se grabó esta película? 16. Aquí la tomé un día. ¿Y para cuándo estaba pautado el release de la película? Sabemos que pasó Buracán María el año pasado. ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún cambio que se tuvo que hacer por el release? Bueno, pasaron dos horas. La película fue seleccionada como selección oficial en Oaxaca, en el municipio de Oaxaca, México, pero pasó en Jerremoto, así que se canceló y pasó en el año pasado. Y nosotros teníamos el estreno Puerto Rico en octubre 26, y pasó en el año pasado. Así es que no pudimos ir a Antioquivas, pero pasó Lula Cana, así que tampoco podemos salir recién a Puerto Rico, y logramos salir entonces a principios de este año. ¿Y dónde se puede ver la película ahora para la que no viven en Puerto Rico, no lo pudieron ver y no estuvieron en el screening de aquí de Los Ángeles? ¿Dónde se puede ver si la harían ver? H.V.O. Latina, la dan periódicamente, y también los que vengan a donde estén suscrito a HBO Home o a HBO Now, también puede depender por todo el mundo. Ahora estábamos hablando de la buena calidad de la película, que no se ve algo de muy baja calidad, pero estábamos hablando de que no tenía mucho presupuesto, porque fue financiada directamente por un poco de un grupo de... La cámara es invisible. Cuéntame, ¿por qué se ve tan buena calidad? Bueno, precisamente nosotros con el dinero que teníamos, tomamos unas determinaciones que los jefes de departamento iban a ser los profesionales que más queríamos trabajar en Puerto Rico, o sea, la fotografía de Chao Vélez, la directora, la diseñadora de producción en España y Margarida, que hace exclusivamente todos los departamentos son de los mejores que hay en Puerto Rico. Ellos, por ser nosotros y por él, por querer seguir produciendo proyectos locales de Puerto Rico, acceden a trabajar en estos proyectos que son como Labors of Love realmente, que no sea una como familia, no tenemos un tipo de presupuesto grandísimo, pero así hay un afán de comunidad, de hacer cine, de continuar el helado cinematográfico de Puerto Rico, entonces, sin pensarlo, nos dicen que sí para... Muy buena película, muy buena calidad, me gustó muchísimo, pero ahora, ¿qué sigue para el cine en Puerto Rico, ahora después de los departamentos? Bueno, el cine en Puerto Rico está pasando por un proceso de transformación, después del Duracampo, en muchas, muchas localidades han cambiado o ahora son diferentes, pero más que nada, se están pasando nuevas formas de financiamiento, como todos sabemos, pues el helicóptero está atravesando una situación fiscal bastante difícil, y pues toda la industria, todo se afecta, no solamente la de cine, pero principalmente la salte se afecta mucho cuando hay crisis en un país, así es que yo creo que toda la comunidad fíblica en Puerto Rico está tratando de, para esas formas alternativas de financiamiento no depende necesariamente del gobierno. Salir también de Puerto Rico, o sea, somos una lista, yo creo que al salir y presentar nuestros productos, todo fuera de Puerto Rico nos abre más oportunidades a continuar a hacer nuestros proyectos. Gracias, muchas gracias por estar listo, gracias por estar con ustedes. Gracias.